¡Suscríbete al canal! Este es el nivel de barco, ¿vale? ¡Bueno! Vale A ver las bengalas como son Vale, normales ¡Ah, es agua de hipotermia! ¿En un nivel de barco? ¡Joder! Vale, a ver si suerte Las canciones no se quitan Voy a recargar, a ver Vale, perfecto Las canciones no se quitan ¿No tenemos las pistolas? Ah, no, sí ¿Así? No Ah, por aquí quizá Ah, ahora, vale Sí, sí, sí Oh, no, mierda Allá Allá Ha sonado como un... No sé Como un rayo de estos que nos lanzan el tipo de Horus, ¿no? Algo así, ha sonado Sí, sí, ha sonado eso Y al principio Y al principio ha sonado el... Bueno, el sonido de las abejitas De los escarabajos Estos borradores cuando mueren Pues que guay Un nivel de barco Después de tanto tiempo Bueno, no sé cuánto tiempo hacía Que no salía el nivel de barco Pero... Bastante Es que en el juego original Tapas un acceso Si haces eso Pero claro En el juego original Te puedes lanzar Por aquí abajo Y aquí no sé Sí, hombre Debería ser poder Vale, voy a arrastrarlo Como en el juego original Es que este escenario Está en el juego original En el nivel previo a la cubierta En el nivel de Living Quarters Creo que era En el final del nivel de Living Quarters Bueno, aquí el autor ha querido Emitar tal dedillo Al Tomb Raider 2 original Que por desgracia Los bloques Los tienes que mover Como en el Tomb Raider 2 Hay que andar pulsando El botón de hacia delante Cada vez Este bloque en el juego original No sirve de nada Pero aquí a lo mejor sí Bueno, en el juego original Yo diría que es para volver Pero es que aparte de eso Nada más Luego aquí está La piscina inundada Mira, esto sigue estando Solo aquí tenemos un bloque Por algún motivo A lo mejor hay algo Debajo del bloque Es Pero esto podría considerarse Un nivel de Remake Por ahora, eh Y eso no me gusta Los niveles de Remake Tío, bueno Pues creo que va a haber Un cambio de planes Porque yo pretendía Traer en directo El nivel de autor De Alexander's Tomb 2 De Biscroft Este miércoles Me parece Sí, el miércoles Bueno, pues Vamos a tener que Tratar de hacer el nivel nuevo De Abaz 81 Es un otro Que en principio es sencillo Abaz 81 Ninguno de esos niveles Me ha costado Especialmente Pero vamos a ver Cómo es la realidad Por de mal Por suerte Soy precavido Con el tema De las ranuras Normalmente Que la palanca No la tengo, ¿no? Esa estrella La he dejado ahí A propósito Por no tener la palanca Es súper raro Ponerte la mecánica De las estrellas A un nivel así Pues son tres Joder Vale, pues Parece que hay que venir aquí Sí o sí A pesar de todo En primer lugar Menos mal Que tienes las pistolas Porque llegas a tener Eso enlazar Pones y Me pego un tiro Enlazar Pones y Lo odio Es que prefiero La ballesta La verdad He hecho bien El salto No No sé Qué ha pasado antes Lo he hecho bien Pero no Me lo detectó El juego La forma La forma de moverse Lara Es un poco Me termina De convencer Eso Donde esté La forma clásica Tío Que se quiten Las demás Esta forma Sin tanto Robótica Por lo menos Por lo menos No está La mierda Del inventario clásico Y eso está Muy bien Lo malo es La animación lenta De recogida Objetos También Hay cosas que Hay cosas que mejor Haberlas mantenido Como estaba En el juego En el juego Original Porque para lo que está Haciendo Podría haber hecho Un nivel De Tom De Tom De Tom De Tom De Tom De Tom Y ya está Con el motor De Tom De Tom De Tom De Tom De Tom Temp ¿Por qué está Metiendo demasiadas Cosas de Tom De Tom Coño Entonces hace Un nivel De Tom De Tom Si tanto Te gusta Tom De Tom Yo es que Lo prefiero ¿Quieres imitar Tomb Raider 2? Pues haz un nivel Que no motor de Tomb Raider 2 Hombre, no, no problemo Un momento Creo que lo he hecho de forma ilegal Llegase ese de otro lado, creo, ahí, ¿eh? Tiene pinta de que llegase ese de otro sitio Hay pirañas, ¿eh? Mira, seguramente es por aquí Es que no... No sé ¿Qué, las pirañas no se las puede evitar? Bueno, no sé No puedes evitar buceando lejos de ellas, tal Pero no puedes evitarlas de otra forma Mira, la forma legal Oye A ver si me voy a obligar a usar trucos Que no sé No puedo evitar a las pirañas No son el único que cojas y digas Bueno, lo voy a matar Lo voy a evitar No sé qué Es que no, no puedes Mira, tuvimos disgustos con pirañas En algún otro nivel de autor del pasado Sobre todo, recuerdo Eh... Juglerys... ¿Cuatro? Aunque ahí había una estrategia Para encerrar las pirañas Que yo no usé También es verdad eso Mira, pero aquí ni encerrarlas Ni pollos en vinagre Ni en nada Bueno, sería la primera vez Que unas pirañas me obligan a usar trucos Esperemos que no No quiero, joder En un nivel nuevo Menos que en uno antiguo Suerte que el último nivel Eh... Suerte que el... Eh... A ver, espera Suerte que el último nivel En el que me había obligado A usar trucos Ha sido uno de muy baja nota Eh... El de The New Atlantis Es un supergamer Pensé que no podía cambiar de blanco y todo Pero si puedo Si puedo Bueno, como este TRL Es un solo nivel Usaré los botiquines Cuando va a falta Ah, no Pensaba que había una roca ahí Y eso es un ventilador Y eso es un ventilador Un poco asqueroso Lo de las pirañas Allá atrás Un poco más, eh Pero un poco no Bastante Y luego hay que volver Coño de su madre Luego hay que volver Para colocar el chip ese Y eso también Tío Oh, fuck Por... Fin... Vale, no hay nada Pero quería mirar A ver, es aquí Hay una palanca subacuática Pero no parece ser aquí Pero hay una cerradura Igualmente Si veo que en algún momento Empiezo a dar vueltas En sentido Seguramente pausa, eh De momento No está ocurriendo Pero bueno Y el nivel es súper similar De estructura al original, eh Una especie de combinación Entre el nivel de Living quarters De la parte final Y el nivel de la cubierta Precisamente El nivel de Eric Casi se podría considerar Un nivel de remake este Y eso no mola Coño No es un nivel de remake Exactamente Pero Casi Esto es fácil No hay problema Lo que me haría Es que hay que conseguir Tres estrellas Y no tenemos Ni la palanca A ver si al menos Vamos consiguiendo La ubicación De las estrellas Para cuando Sigamos la palanca Y eso Vale Quería asegurarme Que no era de tiempo Que venir aquí No es precisamente Fácil Hoy por supuesto Tengo Eurocopa, eh No os penséis Que estoy grabando aquí A lo loco Y no tengo Eurocopa Tengo No me acuerdo De partido Yo sé que tengo El Portugal-Bélgica Que es el partido Bueno de verdad Pero hay un partido Premio Que no me acuerdo Cual era Coño de su madre No tuve en cuenta El desnivel Pues dos niveles nuevos Han salido hoy Madre mía Es que está siendo un año Cuando parece que No van a salir más niveles De repente Pum Toma Toma más novedades Y espérate que el de Abad No sea un megaproyecto Son siete niveles No creo que lleguen las cotas En megaproyecto Pero siete niveles Son siete niveles Y Abad Hacia Cerca de un año Que no lanzaba nada Desde Frasho Tower Que era un nivel Muy, muy, muy Muy cortito realmente Con un puzzle de mierda Me acuerdo Había un puzzle de mierda De interruptores Que al final Lo hicimos no sé ni cómo Porque no había guía Ni nada No, es que No sé si debería esperar A que haya habido guía Porque te imagínate Te clava otra vez Un puzzle así Y es que creo que Debería esperar A que haya habido guía Porque es que eso Imagínate Te clava un puzzle así Otra vez Y ya está Te has metido en la mierda ¿Sabes? Y es un nivel Bastante largo En principio Es que quiere Creo que debería esperar A que haya habido guía De eso Si no podemos hacer una cosa Hacemos un primer directo Cuando me atasque Lo dejamos Y hacemos un segundo directo Para concluir Cuando salga habido guía Esa también es una opción Pero claro De esa forma De esa segunda forma Siento que estoy perdiendo el tiempo Y no sé Quiero sumar niveles A la lista Y tal Por eso Como En principio sé Que va a salir Videoguía de Doe Porque está full Con los niveles nuevos Pues Yo creo que sería Lo mejor esperar A que saliera Videoguía Pero como la ansia viva De los nuevos niveles Me puede Muy bueno Y con este nivel No esperé Porque no sé No parece que sea Un nivel muy complicado Pero Ya se verá también Pero el ansia Tío Es el ansia viva Es que además Después de hacer Vio Hazar Uno siente que es capaz De hacer lo que sea Pero en verdad Eso es mentira No Pero sí que fue Un chute de moral Importante Hacer Vio Hazar Hostia Hostia Que hace una campana Eh, tío Hola Fá Chuy, no No he sido A averiguar La posición De ninguna estrella Más Ya Qué desastre Hay que conseguir Otros dos objetos más Wow Las estrellas Y dos objetos más Coño, mira Hay algo Es un secreto Cuántos hay Cuatro No, no El secreto sonando Como los tomes del aniversario Underworld Legend Creo que este sonido Es el aniversario De hecho La verdad es que es una suerte Que nos ha llevado Vale Suena mal Es una suerte Que nos hemos pasado ya Los Tombrides Modernos En Y es que todavía Que yo sepa Al menos No hay Ninguna noticia De Tombriders Modernos Este año es el Vigésimo quinto Aniversario de la saga O sea Debería haber noticias De algo nuevo De Tombrider En breve, ¿no? Creo que el aniversario En concreto Es en octubre Se debería anunciar Algo ahí, tío Que no puede ser Que Que después de tanto tiempo Sigamos sin Ningún Tombrider nuevo Ya ha pasado un tiempito Ese Shadow of the Tombrider, ¿eh? Que ha sido el último Sí Ha sido el último Juego oficial En llegar Yo Yo iría anunciando algo Y con Sonic Igual Que es Este año es el Mira Hay una estrella allí Vale Con eso iría la segunda Falta la palanca Claro Este año Este año es el Trigésimo aniversario O sea El de aniversario 30 de Sonic Que es Este año Así que también Se debería de andar Anunciando algo nuevo De Sonic Porque es que El último Sonic Fue el Forces Y del Forces Hace un tiempo Ya también Creo que salió en 2018 El mismo año Que el Shadow of the Tombrider Un juego Tremendo El Sonic Forces Es un juego Espectacular Es de los mejores Sonics Que han salido Para mi punto de vista Y a mi me faltan Sonics Por traer al canal Todavía Eso es lo bueno Me faltan El El Unleashed Bueno El Unleashed No puedo traerlo Porque es exclusivo A Play 3 Y Xbox 360 Está el 3 El Dios Vale Está Los Sonic De la Wii El Caballero Oscuro Y Los Anillos Secretos Los Adventure 1 y 2 Bueno Los Adventure Si Si me Meto en los Adventure Ahí no acabo Ni en el siglo 4500 Porque los Adventure Son larguísimos Con eso hay que Hay varias campañas Y demás Bueno Los Adventure Eso es una locura Directamente Aunque si que Estaría bien Traer las campañas De Sonic O sea A lo mejor En algún emulador De Dreamcast Podría jugar Ahí O en un emulador De Incube Mismo Podría jugar Las campañas Ahí en Sonic Claro Para poder salvar Donde quiera Tío Mira Para poder salvar Donde quiera Pues haríamos Las campañas Goño Si nos troleo Si nos troleo Haríamos Las campañas En emulación Y no En las consolas Originales Bueno De todos modos Yo en PC No tengo los medios Para ponerme a jugar Así sin más En las consolas Originales Y eso No tengo Capturador Bueno Capturador La tengo Pero no tengo Esto Bueno Tengo pantallas Con HD Ahora Si es verdad Pero no se Como funciona El tema De jugar En consola Y grabar A la vez No es algo Que haya hecho Nunca Así que se ha metido Algo abajo Creo Para mi Coño La palanca Hostia Que suerte Pero que suerte Me pensaba Que no la encontraríamos En la vida Ya Y no solo eso Tenemos la ubicación De la segunda estrella Aquí tiene que haber Eso es Vale La primera estrella La vamos a tener La segunda Sabemos donde está Está atrás Que ya Iremos atrás Cuando veamos La tercera estrella Mejor Hemos abierto Una puerta abajo Que eso nos puede Coño ¿Eh? Pero no puedo Mira Que forma más rara De llegar la cerradura Tío No No sé Flipas Yo no sé Si es la forma legal Si quiera Pero bueno No sé Bueno vale Ya está Ya dejo abierta La puerta Esa piscina Yo creo Que hay que quitarle El ácido Ese Que de pinta Pero eso Va siendo hora De que anuncien Nuevos juegos Para estas sagas Tío Va siendo hora Lo malo que tienen Los sonics Tío Es que son juegos Más cortos Les pasa como Resident Evil Tío Son juegos cortísimos Son súper intensos Y súper disfrutables Pero son juegos Que realmente No duran nada Que a mi Resident Evil Village Me duró 10-11 horas Pero porque lo puse En hardcore Y fui muy Muy lentito Si no llego a hacer eso Si no me lo llego a poner En hardcore De primeras El juego me duró 6 horas 7 Como mucho Que es verdad También Que no fui a por Todos los tesoros Pero es que es eso Si vas a por lo principal Y no mucho más Los juegos De la saga Resident Evil Son muy cortos Son muy buenos Ya digo Eso Para mi Es que yo soy hasta un fan De la saga De Resident Evil Pero Es que Hay que reconocer Que son juegos muy cortos Y es una Verdadera pena Tú imagínate Juegos con la intensidad De Resident Evil Que duran No sé 20 horas Hombre Eso es tremendamente Difícil Pero Algún caso he visto Algún caso he visto Como no sé Mira Un juego de terror Muy bueno Que dura bastante Es el Ali Insolation El Ali Insolation Es una pasada De juego Y luego encima Te dura 15 horas fácil Por ahí A mi Más o menos Me duró eso 15-16 horas Y eso que me lo puse Normal No No fui No quise ser aquí Una persona de grandes retos Me lo puse en normal Y arreando Pero es que Me pasé 15 horas Y luego me acuerdo Que me hice Un directo Que bueno Fue de los más largos El estrés de mi canal O sea Me acuerdo que me pegué Toda la noche Viciando Al Ali Insolation Cuando me quise dar cuenta Era en las 7 de la mañana Cuando me quise dar cuenta Tío Hay demasiadas trampas Troll Por cierto Eso Yo no lo habría hecho Quieres investigar Nada más Y de repente Te comes una puta trampa Troll ¿Sabes? Creo que es esa la puerta Pero también hay una puta trampa O sea Es que no puedo Puto investigar Coño Ah no No sé Esa es la puerta Vale Me cago en la Puta hostia Tío ¿Qué? ¿No puedo investigar? ¿Qué quieres investigar? De repente Te comes una trampita Rica Ahí Chido Por aquí En camino No me había enterado Oh no Ah pero muy troll Tanta trampa Ahí No creo que haya que bajar tanto Hay una zona ahí rara Un cristal Eso Vale Esto es lo que abrí Joder Vale He traído aquí No sé Del teatro Como que del teatro Vale Puede que llegue a conseguir Las estrellas antes Para eso Pero si Cuando me quise dar cuenta Ya digo Eran las 7 de la mañana Me pegué en amanecida Ahí con el insolation Bueno Algo parecido Algo parecido a lo que me pasó Bueno Lo que me pasó Con el away out Ya fue otro Otro nivel Lo que me pasó Con el away out Fue otro nivel Ya porque Ese día fue un parque Ese día fui a un parque de atracciones Hombre A un parque de atracciones Más o menos Básico Porque no tiene nada que ver Con por ejemplo Por aventura en Barcelona Sabes Que ese es No sé Uno de esos parques Atracciones De nivel estratosférico Que coño Hace una tarjeta aquí Eh Ni a la Warner De Madrid Ni nada de eso Es un parque de atracciones De aquí De Gran Canaria Llamado Holiday World De hecho Tengo una foto por ahí Por Instagram Me mando Fui para allá Para capturar El recuerdo Porque supe Que ahí No volvería Hasta dentro De una buena temporada Porque salí Un poco Un poco Bastante Mareado Por culpa De tener que llevar Mascarilla Todo el tiempo Yo creo Que me la debería De haber quitado Durante las atracciones Tío Al menos Durante algunas De ellas Por favor Vamos Con mascarilla Todo el rato En atracciones Que se mueven A un ritmo Vertiginoso Hostia puta No es precisamente La mejor De las ideas En fin Me lo pasé bien Y tal Pero bueno Llegué así Como con dolor De cabeza Y tal Bueno Ese día También fue El de la final De Barcelona Del torneo de Madrid De Barcelona De tenis Que fue el Nadal Sisipas Un partido Que duró Tres horas y media Tuve un montón De dificultades Para verlo Luego Estaba ahí En el transporte Público En la guagua En el bus Como lo queréis llamar Aquí se llama Guagua Canarias En fin Tuve un montón De problemas Para ver el partido A mi no me gusta Andar Viendo cosas Mientras me muevo En transporte La verdad Me puede llegar A marear Ya llegué A la Holiday World He hecho un poco Pizcos Con mareos Historias Pero bueno Me lo pasé bien Igualmente En fin Pero nada Claro Luego al volver a casa ¿Qué se me ocurre hacer? Bueno pues Un directo Nocturno Jugando a la Way Out Con un amigo Con el que había ido A la Holiday World Al parque de atracciones Y luego Mi amigo le entró Un montón de sueños Se fue a dormir Y yo Pues me quedé Jugando a la Way Out Que es un juego Exclusivo De cooperativo O sea que Tuve que jugar yo En cooperativo Manejando ya Los dos personajes Con los dos mandos Encima Uno de los mandos Funcionaba medio mal Uno de los mandos Haba problemas Y a veces Se desconectaba solo Y era una puta mierda Eso En una parte Cerca del final Con motos Que me costó un huevo Hacerla Pero la hice La hice Y ese directo Ese día El día que fui Al parque de atracciones Duró hasta las 6 De la madrugada O sea Ese día Yo no sé Cómo tuve Tanta energía Para hacer Todo eso Fue Ah mira En la jaula Que subir Vale Yo no sé Cómo mierda Estuve energía Para hacer Todo eso Todo Todo Puro O sea Fue 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 un día Que no creo que se me olvide fácilmente Y luego Bueno luego no A ver Este Ya Ya nos vamos A otro día Vale Posteriormente En un día Diferente Ya comenzamos El 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 juego De El juego De H2 Y lo hicimos En Este lo hice En vídeos Porque no estaba seguro De ser capaz De pasármelo en solitario Y me lo pasé En solitario Al final pude Pero si que Era un juego Más difícil Que la voy a Otra un rato Largo Es un juego A ver No es de estos juegos Que digas Que Es un desafío Imposible Si lo juegas Con los dos mandos Pero es complicado Bastante más complicado Que la voy out Si Porque Putas trampas Tío La voy out No te planta Jefes finales Ni nada En ningún momento Pero el D-H2 Si Y hay como Mil millones De jefes finales Algunos más fáciles Que otros Pero es que Tiene jefes finales Por Tuvo De hecho Hay una fase Bastante Shooter En la que No paras De disparar Que es un poco En plan Dios mío Dame un poco De respiro Compañero No me gusta Estar disparando Todo el tiempo Sabes No sé Llámame loco Pero Estar en un videojuego Disparando Por disparar Todo el rato Tampoco Es que me Lame la atención A mí dame un juego Con variedad Coño Con variedad Hazme disparar Pero Con un sentido No sé Con una historia Detrás Con un trasfondo Con algo Como pasa En el Uncharted Por ejemplo No sé Porque es verdad Que en los Uncharted Disparas mucho Pero también es verdad Que Hay una estrella Muy currada De fondo Por poner un ejemplo Claro Tú me pones un shooter En plan Que disparas Por disparar Un shooter online Por ejemplo Ahí solamente Estás matando Por matar No estás haciendo Nada más Estás matando Y ya está Por tratar De ser tú El mejor ¿Qué motivación Tiene para mí Eso No se han lanzado A nada Vale Que por eso A mí no me Tienden a gustar Los juegos online Tío Por matar Por matar No Lo siento Pero no Soy más de juegos De un jugador De toda la vida Juegos con historia Con Con la motivación Detrás Con diferentes tipos De escenarios Diferentes tipos De mecánicas Eso es lo que le da Chicha al juego Para mi gusto Tío Hostia Este es un nivel nuevo O sea No tengo punto de referencia Si puedo llegar ahí Vale Si puedo Pues llega antes Lara Coño Que si no me haces pensar Que no puedo llegar ahí Hostia puta Capaz está por aquí La tercera estrella Y Y me estás negando El hacer un salto Más o menos simple No es que Un camino parece Mira 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 Si hay Si hay un camino Si si Vale Eso no se que hace Vamos a ver si no se tiempo No Esto puede hacer muchas cosas Hasta poder levantar La jaula De la otra zona Vale He desplegado una puerta Allí No se para que También uno de los poquísimos Juegos online Que me han gustado Tío Y porque se puede socializar Que te cagas En gran medida Por eso Es el World of Warcraft Es de los Escasos juegos online De Del que yo guardo Muy bonitos recuerdos Pero de los poquitos ¿Eh? Vale Creo que se ha inundado Esa zona Ah Ah que la tarjeta Es un secreto Ok No lo sabía Mira está Está No lo voy a coger Creo en lanzagranadas Es un secreto Y ya está Eso no me interesa Vale Se ha levantado la jaula De antes Perfecto Ya podemos llegar a esa zona Si está la tercera estrella Ahí Podemos regresar Luego al inicio Claro Nos falta chip También Yo tengo partido De la Eurocopa No hay algo Si Si no me paso El nivel a tiempo Pues Voy a la Eurocopa Y luego vuelvo O sea Pauso Y luego vuelvo Hoy mi intención Era hacer el nivel Coño Dejan a mi Inquioto De Miss Croft Hombre A lo mejor lo hago después Igualmente Porque el de Abad No lo voy a hacer hoy Ya digo que Estoy por esperar A que tenga video guía ¿Eh? Pero ya digo Me acuerdo del puzzle Que De mierda Que puso Un Frozen Tower Y En un mejor proyecto Te puede poner Encentrar este puzzle Es así Y es un horror Y yo no sé por qué Piensan que los autores No sé por qué Piensan los autores Que ese tipo de puzzles Son divertidos Nunca lo voy a entender Eso No sé No sé A ver Justo desde aquí Justo desde aquí No quería ir por ahí Tampoco No tan rápido Demasiadas Trampas Pinchos Demasiadas A ver A ver Que por aquí Es que con lo de las flores Tío Puede ser Puede ser que haya Una de las flores Y si es eso Lo que hay No voy a saber Qué hacer Si está La tercera estrella Sé que Tendremos posibilidades Pero si no Muy complicado Lo veo yo ¿Eh? Pero pensaba Que me había matado Otra vez Y luego se pregunta A la gente ¿Por qué salvo tanto En los niveles de autor? Y este TRL Es una prueba Perfecta Del por qué Ahí te han pasado Cada puto paso Que das Hostia Pues mira Está la tercera estrella Aquí Bien Tío Bien Puede que las dos rosas Estén en el teatro Entonces Puede que las rosas Estén en el teatro Ojalá A ver si hay suerte Qué nivel No estoy viendo Muy grande Tampoco De hecho Tiene una construcción Muy similar Joder Tiene una construcción Muy similar A este nivel A la del original Ah Nos falta Chip también El chip No tengo ni puta idea Dónde estará La tarjeta no me preocupa Porque es paso secreto A ver si hay yo La forma de volver Después Claro Pero con las estrellas Hemos tenido mucha suerte Aquí podrían abrir Esta estrella Perfectamente No 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 ¡Ah! Si, trae un camino por ahí que no... no tengo ni puta idea de qué será, ¿eh? Buah Yo creo que primero voy a volver a por de... a por lo de la estrella, ¿eh? A ver si es que puedo A ver cómo se vuelve ahora Antes la hice, antes volví Aunque no era lo que querían Ah, mira, ya está Mierda Ay, Dios mío, ojalá no hubiera puesto tantas trampas random Mira, esta nada Para que aparezca en mi ojo aquí Vale, hay que ir a por la... Tercera estrella Primero Y tenemos la llave del teatro También ¿Otra vez? A ver si con suerte En el teatro A ver si salgo aquí A ver si con suerte en el teatro Están las otras dos Historias que me quedan Las flores esas Para poner la puerta esa Sí, aquí hay un bug con la canción Por suerte por ahí No habrá que volver más Chuy, se ha anunciado... Es que es increíble Se ha anunciado otra competición más El Krita Classic 2021 Que se va a juntar con el... Con la competición de los Tom Rider 1, 2 y 3 Una va a ser en octubre Los Tom Rider 1, 2 y 3 Y la competición del Krita Classic Será en noviembre Va a haber un par de meses ahí Súper movidos, tío Narpa Vale, debe ser para abrir esa escala... Debe ser para abrir esa trampilla Heo Debe ser para abrir esa extraordina Tenga En algún lado tendrá que ir Vale No sé el por qué, pero va ahí Vale, la llave del teatro seguro que se usa por aquí ¡Ahá! Lara, 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 ya Tanto quejido, ya está, joder Míralo Dios, se lejísimos a donde la coges, eh Ah, y nos quedaba lo de la piscina también Oh, madre Ah, ah, ah Ah, hay un ground space ahí Ah, ah 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 No jodas que todo Lo de la llave del teatro Era para un secreto No puede ser ¿Me estás diciendo Que lo de las tres estrellas Accederá al teatro Y venir hasta aquí Todo eso era para un secreto? No puedo creerlo A lo mejor Es el objetivo del nivel Coger todos los secretos Que no, no, no No acabo de entender nada Eso Este tipo de cosas Te destruyen la puta cabeza ¿Piensas que Piensas que estás avanzando En el nivel y tal Y en realidad Lo que estás haciendo Es perder el tiempo Pero así Perderé el tiempo Pum Todo esto Para un secreto Yo flipo, tío No, no, no Dios Que ahora ni colocar Las estrellas Ha tenido sentido No puedo creerlo Debe ser de los secretos Más hijos de puta Que he visto en todo el año Que no hace falta Ni conseguir las estrellas Entonces Para avanzar Te pierdes Una antiga De gameplay Brutal Que los secretos Así Lo único que hacen Es que el jugador Se pierda gameplay Es el único efecto Que se consigue Poniendo secretos así Dios mío Que puta mierda Voy a probar A hacer una cosa A ver si la tarjeta Por algún casual Puede ir En la ranura Donde en verdad Va un chip Pero Como soy un nivel Nuevo No sé Pero me da la sensación De que me voy a atascar No veo nada más que hacer Dios Que mierda Tío ¿Otro? No sé ¿Qué sentido tiene Poner otro tiburón Cuando aquí No hay nada Nuevo que hacer A menos que la tarjeta Vaya aquí Pero no debería No Vale Aquí va el típico relé Sí Dios mío Pero es que de verdad Que me va el secreto Creo que hacía bastante tiempo Que no había un secreto Tan de mierda En un terreno No sé Vendría que siga Hace bastante Bastante Que no No sé Acá ha venido Un secreto así Me gustaría entenderlo Pero no No puedo Es un secreto Jodidamente lamentable Tío Pero lo guapo sería Que tuvieras que coger eso Obligatoriamente Y que coger el esquión Activara algo Eso sería lo bueno Pero no que cojas el esquión Y sea un puto secreto Tío Eso es una pérdida De tiempo brutal Ahora podemos usar El truco de las venganas Para tratar de averiguar Cómo llegar a Según qué zonas Porque hay un par de zonas Suspechosas todavía Pero no sé Cómo se llega a ellas Por ejemplo Aquí yo no sé Cómo se llega Vale ¿Ves? Esto es una zona nueva Pero no sé cómo se llega aquí Me cago en la puta Tío ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay De hacerme perder el tiempo así? Vale Parece que se llega Desde aquí Porque la trampa se activa Desde esta zona No desde la otra Vale Es la única opción Que me queda Para tratar de averiguar cosas Ahora mismo Y la parte de la piscina Todavía No la hemos examinado bien Vale Vale ¿Desde la cuerda Puedo llegar aquí? No creo No sé ¿Cómo sería el proceso De llegar aquí? A ver Vale Te agarras así Bueno Tanta puta rampa Hostia De la gran puta ya Venga Venga Es que aquí Aquí ¿Cómo llegas? Coño La rampita Es que no mirar aquí Vale Ya está Es que no No tengo mis galas Casi Tengo que ir a la cuerda Y probar desde ahí Vale Este nivel va a ser Mucho más duro De lo que yo tenía pensado Pero bueno Los niveles de boot La verdad es que no sabes Si el nivel va a ser duro o no Por mucho que sea Un solo nivel El TRL ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me veo con opciones No me veo con opciones Y conseguirla Eso sí que sé Que es un secreto Al menos Porque es que Ha sido lamentable Lo de las Estrellas No me esperaba No me esperaba algo así No me esperaba algo así Pero ahí está la palanca No veo ninguna opción De llegar ahí Como no hay una escalera Sin marcar Ay Dios mío ¿Puede ser una escalera Sin marcar? Y ahora me ha llegado un hueso Bien esperado Dios mío No me va a estallar La puta cabeza Vale ¿Por qué? Ahí tiene que llegar Un WhatsApp Ahora No puedo responder ahora Bueno Ay Dios Pues Yo creo que voy a Ir a la piscina No No Espera Creo que ya sé Cómo conseguir lanzagranadas Pero es que Eso no me va a ayudar En nada Puede que Desde donde la tercera Es verdad Yo pero si voy a Desde donde la tercera Coño de eso No hay una rampa Detrás de esta Sin comentarios Mejor Puedo subir ahí Con el truco de las bengalas Es que a lo mejor Subir ahí No era solamente Para mover un bloque Y hacerte con la estrella Al menos eso justificaría Ir a esa zona No jodas Que hay una grieta invisible Aquí Pero me lo estás diciendo En serio Aquí estaba la tarjeta Al menos la tarjeta Entendí Cómo conseguirla Pero no No entendí Su uso Ni nada Pero ¿Por qué Coño Me pongo No sé Al final Sí Tendré Tendré Acabar pausando Bueno Vamos a Mirar la piscina Un momentito Otra vez A ver si Por la zona Alrededor Veo algo Y si no Voy a intentar Mirar la zona Donde está la estrella La tercera Y si no Voy a Mejor pauso Porque Esto está empezando A ponerme muy nervioso Y no me gusta Andar desperdiciando Tiempo de vídeo Y así como así Tampoco Si no va a parecer Que esto es un nivel De autor De directo Y no tiene pinta La verdad No sé Lo de la piscina Era por aquí No era más arriba A ver Yo me imagino Que esto sigue siendo letal ¿No? Vale Sí O sea Hay que O hay que vaciar La piscina Del agua tóxica Esta O Hay que convertirla En agua pura Algo así Pero no sé Cómo Bueno Bueno Estoy leyendo Por donde La jaula Es que es lo único Que explicaría Que Lo de las estrellas Sea un secreto Que en esa zona Hay más cosas Que la estrella Yo pensaba Que era la estrella Y esta Pero Tendría que haber algo más Si no es que Es un puñetero Despropósito Esto ¿Ves? Es demasiada Altura Hombre Aquí también Puedo conseguir Las granadas A lo que no pienso Me deslizo por aquí Y ya está Si está Allá abajo Míralo Por ahí Puedo conseguir Las granadas Aunque efectos Prácticos No me valga Una puta mierda Pero se puede Es que a lo mejor Te desbloquea algo No Mira A lo mejor Te desbloquea algo Tengo que cogerlo Puede que te desbloquea algo No creo Pero puede que te desbloquea algo Y tenía la llave Ya no tengo llaves El esquión Deberías de ser el artefacto De consecución del nivel Y no eres una puta mierda El esquión No es ninguno de los objetos Que va aquí Creo Joder Pues me parece que este nivel Se va A ir a A dos vídeos Porque No sé qué hacer Y sin vídeo guía O guía de texto Una de dos No me parece a mí Que vaya a poder Hacer mucho No me parece que No te impedes Gente ¡No me parece No hace falta una mira láser, ¿eh? Pero bueno, ahí está Si es para la campana no me hace falta Sí, pero tampoco tengo el arma, ¿no? Ah, sí Esto a lo mejor ayuda para algo de... Bajo el agua o algo así, no sé Hostia, mira, no había visto esto, a ver Coño, el bloque puede ir aquí también, ¿verdad? Hay una trampilla ahí Me he quedado sin bengalas Lo normal Hay una trampilla de apertura manual ahí, tío Bien Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Bueno, a ver si esto no es un secreto Que hemos cogido 3 y 4 ya Dios, se había una trampilla de techa ahí Guau, guau Que es más fácil el secreto que el camino principal, tío El secreto es la estrella ¡Hostia, una zona nueva ahora! Capaz que están las dos flores por aquí arriba, tío Me parto, como sea así Pero esta es una zona completamente nueva ¡Hostia, qué bueno! Bueno, no me esperaba hallar una zona nueva a estas alturas Pero me pincho hacia abajo ¡Hostia, qué suerte, tío! Encontrar esa trampilla Ha sido un verdadero golpe ¡Suerte! ¡Bien! Podemos ir por la piscina ahora Por ahí tiene que haber una de las dos estrellas Una de las dos flores, fijo Y la otra estará por aquí, me imagino Sigue siendo una pedazo de putada El secreto, pero bueno Es que, tío Lo de las tres estrellas que fuera para un secreto Es que menudo golpe bajo ha sido eso, tío Creo que debería de ir abajo primero Porque ahí estará una de las flores, ¿no? Vale, no hay ningún bug con una piscina Menos mal, podría haberlo Podría haberlo porque esto es un flipmab, creo Y los flipmabs a veces se buggean Vale, por ahí es donde colocábamos la llave Y la puerta está aquí atrás Es increíblemente milagroso que me haya desatascado de momento Vale, esto quizá abra alguna puerta arriba Pues no, no es arriba No es arriba Pero sé dónde es Me he pateado bastante el nivel Y sería raro no saber dónde están las puertas ahora Vale, 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 vale No coño, no era por arriba Bueno, ahora voy a tener que volver a subir Cuando regrese de ahí No quería guardar ahí Pero bueno, creo que no muerto A ver si suerte era aquí Sí, ¿no? No No Oh, grande era, tío ¡Suscríbete! 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 Vale Esto no es una Starryder 2, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Otro ojito más! No te lo puto pierdas, otro objeto clave más Que obviamente no tengo O sea, ya van tres Aunque a lo mejor Algunos es para secretos Como ya hemos visto las estrellas Pues nada Sería cuestión de investigar la parte de arriba Porque otra cosa ahora Pensaba que habría algo Activar ahí, pero no Dios, vaya incinción Más bestia Pensé en alguna forma de llegar al tejado Sí, yo creo que aquí Hay más cositas que hacer Sí, 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 sí Hay cosas que hacer aquí todavía Vale Pero es que eso ya te descoloca Que haya Los nuevos movimientos no se pueden hacer Vale En vez de conseguir objetos clave No, 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 no Ranuras para más objetos clave Que no tengo De momento De momento seguimos en atascarnos Creo que es la puerta que está por el otro lado Aquí arriba Aquí arriba Chas Por un nivel tan largo Pensaba que duraría una hora Como mucho Pero Pero aquí llevamos como hora y media ya Y no tiene Perspectivas todavía De acabar el nivel Pues la puerta está Aquí Aquí era No La puerta estaba aquí arriba, ¿no? Así es esta Bueno Pues nos hemos metido en un interior ahora Ah, hay una palanca ya ¿No hace tiempo? Ah, vale Genial Normalmente son de tiempo estas situaciones Esto es muy raro Se bajan las trampillas cuando entras Activas una palanca para levantarlas de nuevo Y no son de tiempo Me parece tan raro Que esto no sea de tiempo Eso no es solo el secreto Estoy viendo algo Ah, es el chip Creo, ¿no? Eso es el chip ¿Qué es esto? Ah, vale Creo que es el objeto Que va en la ranura de antes Abajo Vale, vale, vale Sí Vamos a comprobarlo Pero creo que va ahí Pues menos mal Ya pensaba que era otro secreto Si es que nos queda un secreto nada más No debería de encontrarlo No sé Vamos a ver qué hace el engranaje Yo diría que estoy a punto A atascarme Tiene pinta de que Nada me atascaré Porque conseguiré como mucho Una flor de esas Y la segunda no sabré dónde está Y hay zonas a las que no sé cómo se llega Bien Bueno, bien Puede que esto vaya combinado con otra cosa, eh Cuidado Vale, no No va combinado Vale, sé dónde está eso Creo que está Arriba Sí, creo que está arriba De momento Seguimos teniendo cositas que hacer Dios, ahora me Es que ahora tengo que subir Todo otra vez Desde la jaula y tal Nos han tirado aquí abajo Y hay que subir la jaula otra vez Bueno, no necesariamente A ver Desde aquí Nos falta lo del chip también No, el relé Que una de las dos cosas Esas podría ser para otro secreto Ojalá Que luego, por cierto El nivel de Abad Es un autor griego De Grecia No es que haya muchos niveles Que se digan Ni autores de nada Pero de Italia Sí que hay una barbaridad De autores en niveles Italia es otro mundo Vamos Sí Esa puerta Estaba por aquí arriba También Esto es Ay, no Ay, no No hay video aquí Hay un puzzle de bloques Ese mierda Aquí, tío Yo creo que Voy a tener que dejar El video aquí Esto ya es demasiado Vamos a hacer una cosa Voy a salvar la primera ranura Aquí A partir de aquí Vale Si no hacemos el puzzle Dejo el video aquí Y ya lo resolveré en otro video No, no, no Esto 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 es pasarse Esto ya es pasarse Tío ¿Se puede averiguar qué hacer al menos? Supongo que hay algo oculto Debajo de tanto bloque aquí ¿Alguna ranura por arriba? Creo que se va a ir apartando Los bloques por abajo, ¿eh? Este tipo de puzles Son asquerosísimos, tío Puzzles de bloques con alturas Ya de por sí, no me gustan los normales Los alturas los detesto profundamente Es el tipo de puzles que menos me gusta de todos Pero con diferencia Son muy asquerosos estos puzles Esto en un nivel clásico Por suerte no se puede dar En un nivel antiguo no se puede dar Un puzle así Pero en los niveles modernos Pues sí Pero tú en un nivel clásico No puedes encontrarte con un puzle así De mierda de esta índole Gracias Gracias Adiós Por ejemplo Los niveles de Miscroft que estamos jugando Últimamente no pueden haber puzles así Pero es que, tío Una hora y pico de juego Y que te planten ahora de repente Un puzle de mierda así Es que no sienta nada bien Os lo prometo que no es nada agradable Yo creo que ya digo Que hay que hacer espacio abajo Y tienes que activar algo abajo Yo creo que va a ser eso Y se abre esa puerta Me parece Que es eso lo que hay que hacer Oye, si logro hacer esto por mi cuenta Supongo que haremos Hace un gran paso delante Que verdad Yo pienso Los autores que hacen esta clase de puzles, tío Y no puedo pensar nada bueno al respecto Es que Es criminal Son puzles diseñados únicamente y exclusivamente Para fastidiar al jugador Ya está Para tocar en los cojones Y ya digo que Es una suerte Que no suelo ver este tipo de puzles Porque solo se pueden dar niveles modernos Imagínate ahora En el posible megaproyecto de Abath En el nivel nuevo que ha sacado Abath Me plantas un puzle así Después de 4 o 5 horas de juego No sé Me dan ganas de tirarme por un barranco Y aquí Ya es después de una hora y media Veo esto y Y yo me desintegro mentalmente Vamos Pero es que de verdad A ver si Luego puedo ir apartando los bloques Poco a poco Los abajo No, no Es que si hacemos esto Es que por lo pronto No parece que haya nada en altura O sea Oh Espérate que Si es esto Si es esto Lo tenemos hecho, creo Si es esto Puede que lo tengamos hecho, eh No lo sé Pueden haber más cosas En el puzle, bro Por lo pronto Puede que hay más cosas En el puzle, eh No lo sé Si me atasco Supongo que será Algo de ahí Lo que me queda Como luego está la Eurocopa Y tal Lo puedo comprobar Fuera de cámara Porque no creo que me pase El nivel A tiempo Puta mierda De puzle, tío A lo mejor Hemos tenido suerte Y lo hemos solucionado ya Porque ya digo Puedo haberme dejado Algo con un objeto clave En mitad del puzle Con un objeto clave Imprescindible En un secreto de mierda Si hay algo en secreto Entonces, mira No hay ningún tipo de problema Pero si no Es que, tío Un puzle bloque En alturas Después de más de una hora y media De juego Ah, fuck Es que ese tipo de cosas Te destruyen la puta cabeza Tío No lo entiendo Pero juro que no lo entiendo Bueno, la camarita Ahora, por favor Quiero ver Vale A ver si está No era lo que esperaba Ni por asomo Pensaba que había Un objeto clave Joder Es que este niño Se te obligan a coger un arma Para luego hacerte todo el backtracking Es que no Ridículo Es que es ridículo Tiene decisiones Señores fastas Este nivel, eh Es un nivel Que no debería pasar Del 6 o 7 De nota Y estoy siendo generoso Y todo, eh Y luego lo apuntarán Como nivel Del hall de la fama Verás Espero que no Ahora tengo que activar Hasta el interruptor De nuevo, creo Ah, no Espérate Paso directamente Al puzle Sí, sí Las trampillas Serán en otra sala No vale la pena Coger ese Bueno Espérate Revolver Y mira el láser Claro Hay que disparar A lo mejor es para disparar La campana De forma legal Y todo esto Espérate A lo mejor Este te pone Torretes En algún punto Así que bueno Lo equiparé El revolver Mira láser Vale Es verdad No había caído En que el revolver Era en plan Para eliminarlo A un mira láser Pero aún así Quizás es para disparar La campana Pero si ese es el autor De hecho fatal Con las pistolas Puedes hacerlo ¿Habrá un objeto clave aquí Una puta vez? Una Pero vale Gracias Joder Por fin Tío Aunque solo sea una Pero vale Es un algo Esa zona es nueva Creo Es el tejado Joder Pero por fin ¿No? Yo Que solo es una De las dos Pero bueno Y capaz que la otra Está underpuzzle Tío No lo sé No sé si puedes llegar Sin matarte Ahí No es que la otra Puede que sea Donde el puzzle Y todo Tío Pero eso Debería comprobarlo Fuera de cámara A ver Momento Eso es una escalera Quizás Ah pues sí Yo no sé Es el secreto Por favor Dame el chip O algo A ver El revolver El criminal Esos son aquí Quizás No sé No veo Nada Tengo miedo Tío Si es para un secreto Vale Nos tendremos todos Pero no es lo que quiero ¿Eh? Ah vale Que había una grieta La leche La leche En este nivel No me lo esperaba Tan largo Y tan duro Sobre todo Tan largo Hostia El chip De puta madre Bueno el relé Y el relé Tío Eso seguramente Nos llevará poco a poco Hacer la segunda flor ¿Eh? O sea que Parece que estamos Consiguiendo cosas Por fin Cosas de gran valor ¡Hu! Chos, pues entonces Hay que hacer un recorrido de regreso largo de cojones Ahora, aunque sea donde va el chip A estas alturas es imposible No saberlo, pero va lejos Un puto huevo de ganas es saber que hace lo del chip Porque Es que no sé que puertas me quedan por mirar Y matamos a este de paso Que llevamos el juego más una hora y media O sea, de juego, eh No mataré al otro porque no sé dónde está Sí, este nivel figurará en tres listas de reproducción Me parece, o en dos Figurará, sí, en tres Figurará en la lista de reproducción de niveles que se llaman Return, en la lista de reproducción de niveles que Son de la categoría de barco Y en niveles del 2021 Tres listas de reproducción Luego el nivel de Abath En listas de reproducción de autores griegos Y en listas de reproducción de 2021 También, claro Mira que solamente hay un par de pirañas Pero da igual, ¿no? Como te piensa hacer un daño tremendo Electrical gear Vale Está bien que se abra esa puerta Pero es que no sé cómo se llega Ese es el problema Yo me lo temía Que se iba a abrir una puerta Por la puerta ahí Y de ahí arriba Para el coño de su madre Bueno Creo que será la última vez Que tengamos que venir Por donde las pirañas estas Pues eso es lo que hay que averiguar ahora Cómo se llega a esa puerta Míralo No puedo Crearme bengalas Para intentar averiguar Cómo se hace Me acuerdo que sí Sí Por suerte Sí Vale No hay ninguna grieta invisible Eso Eso quería mirar Vale Creo que vamos a ir a la parte de arriba Y desde ahí miramos un poco Sí Es que tengo una ligera idea De cómo puede ser esto Donde está la tercera estrella Tiene pinta de que puede ser eso Desde donde está la tercera estrella Porque Ahí todavía no hemos encontrado nada Salvando la estrella Y el lanzagranadas Vale Pero eso No No me vale nada Si es que ni siquiera estaba viendo enemigos potentes Apenas estaba viendo enemigos Tío Está siendo muy suave el nivel en eso Que me alegro No me gusta Donde está demasiado sobrecargado De enemigos Me acuerdo del nivel de Sabato Del Temprater 1 Por poner un ejemplo Que eso era una locura Habían demasiados enemigos ahí Sobre todo En la recta final Bueno En la recta final Sabato se caracteriza Por poner un montón de enemigos En sus niveles Me parece que las trampas están Más tarde De lo que realmente están Joder Tío Capaz que Al entrar ahí Acaba el nivel y todo Tío Al entrar donde Lo de las rosas Porque está costando tanto Conseguirlas Que Capaz que Entrar ahí Es el final del nivel No, no Es que Me estoy empezando a convencer De eso y todo Entras ahí Y lo finiquitas El nivel No parece que sea Por aquí Por aquí No hay ninguna forma De llegar ahí Desde aquí No hay ninguna forma Y la puerta donde estaba, tío Allí Puede que haya alguna grieta invisible Para llegar ahí No lo sé No creo, pero Bueno, es que llega a ser eso Que realmente sería el despropósito No sé si puedo Es que ¿Por qué hay una grieta ahí? Tengo, tengo que... A ver, espérate, espérate, espérate Tenemos que averiguarlo La forma de llegar ahí Vamos a ver Parece que es Saltas, te desplazas por la grieta Y cruzas esta puerta Sí, porque hay un sitio de allí Vale, a ver Y luego haces todo Vale, luego hay una ruta por aquí Vale Por aquí no vamos a ir Vale Sí Por aquí no vamos a ir Porque hay que obligar la forma legal De llegar aquí Tú llegas Siguiendo todo este camino Vale 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 O sea, tenéis que llegar desde allá Pues es por la zona esta ¿Qué está haciendo esto? De alguna forma Llegas aquí Y saltas para allá El 12 no se podrá usar No, no creo ¿Qué niveles con este motor? Hostia Creo que ya sé Cómo puedes llegar Creo que ya sé Cómo puedes llegar No sé si es legal Lo que voy a hacer o no Pero Vamos a hacer la técnica Del control Puede Puede que sea así Joder Es que eso no lo Suelo tener yo en cuenta Porque suele ser Una técnica ilegal ¿Vale? Pero aquí Puede que el autor Te obligue a hacerlo así No se me había ocurrido Pero la técnica del control Puede funcionar La técnica esa De agarrarte Y soltarte No se me ocurre nada más Porque podría ser Por la cuerda Pero por la cuerda Olvídate A ver No Tío No Joder Puto Gritito Hostia De la gran puta No hace falta Edites De tan poca altura Me parece muy raro Hostia Y si puedes Espera Espera Y si puedes tirar El bloque abajo Espérate Puede ser eso Puedes tirar El bloque abajo Creo Claro Y si tiras El bloque abajo Y no has conseguido La estrella Ya te la pierdes Por eso Todo esto De las estrellas Es un secreto Seguro que es eso Tira el bloque abajo Vale 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 Sí 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 Tira el bloque abajo Tiene sentido Mucho sentido Muchísimo Vale Vale Voy a pausar Voy a pausar un momento Vale A ver Estamos moviendo Ah ¿Dónde tengo el bloque? Vale Estamos Estamos moviendo el bloque Lo teníamos allí Pa 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 Y seguimos Para allá Que estoy cargando El partido De la Eurocopa Tío Porque no me va No me va a dar tiempo Empezarlo A ver a tiempo Pero es que Creo que estoy muy cerca De acabar el nivel Tío Que seguro que es eso Que tienes que tirar El bloque abajo Así podemos llegar A donde queramos Míralo Ya está Bien Coño Bien Ese era El sentido De venir A esta área Tío Porque lo estaba Traspasando Porque lo estaba Traspasando Toma muerte Sin sentido Claro Pero se ha pasado tanto Poniendo pinchos Normal ahora Que te mate Cualquier cosa A puto A lotoria Vale Lo ideal Es bajar así Parece Sí Cago en Dios Ah vale Era partido de Holanda Holanda No Países Bajos Que lo llaman mal Países Bajos No entiendo por qué Holanda De toda la puta vida de Dios No Países Bajos Vale Gracias Vale Me debería poder montar En el bloque Si no puedo Tengo que usar trucos Así de simple Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es en cada casilla Intentar montarme En el bloque Pero si no Tengo que usar trucos Aquí Sí porque el bloque Está diseñado Para montarte En el Vale Si no puedo hacerlo Tengo que usar trucos Ah vale Vale Aquí si te deja Vale Menos mal No es que si no Tengo que usar trucos Tío Porque Está clarísimo Que tienes que tirar El bloque Para montarte En el Es que Vamos No hay ningún tipo De duda Al respecto Pero vale Está todo Correcto Joder macho Que nivel Más duro Llevamos casi Dos horas Ya No contamos Con tanto Es que Esto seguro Que es para conseguir La segunda flor Y ya Después de conseguir La segunda flor La colocamos Yo creo que acabo El nivel ahí No Vale Así un poquito Más rápido Que a lo mejor Esto hace tiempo Joder Qué suerte Está ahí Vale Creo que en la esquina Había un descansito ¿Aquí? Sí Menos mal Que hay ciertos Puntos de relajo No sé Oh mierda No Muy posse Ah Va ni hueco Abajo O sea Ahora la mínima Que matas Creo que pausaré Porque Ya empezó El partido De la Eurocopa Y bueno No tengo mucho tiempo De examinar nada más No tengo la llave Aquí puede que esté La segunda flor Espera 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 Que se pone la tarjeta Aquí No me fijé El último secreto Está aquí Pues está La segunda flor O sea Que secreta Mis cojones La tarjeta Parece que era obligatoria Ay sí Que parece que nos vamos A pasar el nivel Después de dos horas No me lo creo Creo que esto Ha de ser obligatorio Es que es lo único Que nos queda ya Lo de las tarjetas Lo de las flores Que diga Venga vamos 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 Espérate Esto le ha dado la vuelta Por aquí No No hace falta Montarse en el bloque Pero que puto fail Que llamen A Holanda Países Bajos Tío Cuando ha sido Holanda Y será Holanda De toda la vida Como esto sea A ver Espérate Y una hora 24 de juego Pero de vídeo Ha sido Casi dos horas Bueno Un buen nivel Ha tenido cosas Un poco troll El revólver Miro láser Era para esa campana Pero no hacía falta Al final En fin Un buen nivel Pero ha tenido cosas troll Y decisiones Se diseñó Un tanto flagrantes Eso de coger Tres estrellas Para un secreto Por ejemplo No ha sido nada Convinzante Pero bueno Para ser el nivel De debut Ha estado bien Bastante bien Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Return to the deck Finalizado Un nivel Que al final No No es de remake Pero por momentos Casi lo parecía Es un remake Pero bien hecho Con mucho contenido nuevo Y menos mal El puzzle de bloque Es aquel No era tan terrible Como yo pensaba Uff Adiós Adiós Adiós